Suba Como azúcar Este escritorio que tenemos La XO Que tiene la necesidad Que es adaptada para los niños Porque es tan fácil un niño la prenda Simplemente va donde quiere hacer Quiere pintar, la pintar Quiere calculadora, va a calculadora Quiere rompecabezas, va a rompecabezas Para que sea sencillo para ellos Cada vez que un niño entiende Que el sistema XO Es fácil y gráfico Va a poder sacarse de una manera más Tranquilo Es un sistema hecho para ellos Los niños se van a sentir Quisás discriminados por el manual Un niño por la naturaleza Cuando allí hicimos la prueba Con la máquina que tengo ahí Un niño de 6 a 12 años sacó la máquina Y automaticamente empezó a jugar Con los cinco niños Y llegó a la herramienta de rompecabezas Y empezó a hacer rompecabezas Si tiene un problema Pero si el niño le hicimos todo Que se van a lograr El niño se va a sentir muy bien Eso es lo que vamos a hacer Porque el cambio de este sistema No se va a lograr No se va a levantar el virus Es una forma de que se pueda No se va a lograr Es privar la máquina Con un partido y lo reviene Si no hacemos eso No le va a pasar nada Lo que tiene que hacer es acercarse Investigar, tocarla Y experimentar con ella Una pregunta En el caso de que el niño dentro Por ejemplo Las computadoras normales Que pueden eliminar un programa Y además En este caso ¿Puedo usar el continuo? Para poder eliminarlo Sería un conjunto mucho más superior Que no lo va a tener un niño No es tan fácil como entrar en una máquina de Windows Y borrar el programa Acá no se puede Estar preparado para que el niño Investigue sin malograrlo Se puede jugar La paga y de repente Ya está programado Ya está programado Así que... La iniciativa de la actuación Por ejemplo La actividad grabada Que ya no está funcionando O sea Siempre así Si afecta Mal uso de los Si afecta Y no en todas Por supuesto No hay Hay lácteos donde Si se han afectado Y si ya no pasa Por ejemplo En el libro En todas las fotografías En el tema En el mercado Para Hablarlo Escribir O Vita Ya no jalo Si De todas maneras Es por el uso Así que Porque la cámara funciona No funciona Claro La cámara sí funciona Cámara sí Vale Hay que tener una respuesta Hay que tener una respuesta El hecho de que El software Siempre se actualiza Por eso El software No es Infalegra Lo está programado Para que pueda resistir A los efectos A los errores Y a ciertos Los mismos Pero el software Como les decía Es una versión Un poco de superior A la máquina Que está entregada Porque ese error Y hace Sosanot Entonces Es así Es la obra El software El software El software El software El software Es hecho por seres humanos Los seres humanos Somos libres El software El software No es una cuestión De falla Es Dios Así que En otro momento De programar Podemos tener error Pero como El proyecto Está vivo Al siguiente La máquina De la máquina Se puede actualizar De versión Y Por eso Es el problema Hay que diferenciar Entre Rod De hardware Y De software De hardware Sería que la cámara De funciones Porque la imagen No sale Pero de sobre podría ser que la aplicación no pase la imagen a otra aplicación. Pero esos errores funcionan actualizándolos. Pero no hay que privar a los niños de poder acercarse a la imagen. Quiero decir que, por ejemplo, en los últimos años, ¿cuáles son las versiones? ¿Había otra versión de los años pasados? Y eso, evidentemente, el software tiene versiones. Son uno, dos, tres, ¿cuántos? Como siempre está en desarrollo, siempre está mejorando. Con volver bien, ¿sabes? Entonces, el software siempre tiene errores, porque el hecho de ser humano, pero esos errores son corregidos en el tiempo. Uno es más rápido que otros, pero se corrige. Por ejemplo, lo que yo le decía es que yo tengo la última versión, que es la 9. La 9.4, que se las voy a enseñar bien. Que tiene mejoras consideradas. ¿Y esto tiene la manera, por ejemplo, de actualizar a estas top que tenemos? ¿La forma de actualizarlas? Ya. O sea, puede ser. Estoy sincero, sincero con ustedes, tenemos datos técnicos para hacerlo. Pero el Ministerio de Educación ha preparado un manual. ¿Lo que yo tengo? No sé.